Bueno, esta obra, Las Bestias Invisibles, es una obra que va a estar disponible para todos ustedes en formato de podcast por todas las plataformas en las que uno puede encontrar este tipo de contenidos. Está Spotify, está Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Breaker, Pocket Cast, Radio Public. Ahí van a encontrar, ustedes ponen Las Bestias Invisibles y van a ser cinco capítulos maravillosos para que todos ustedes los disfruten y que además también esperamos sus comentarios para saber qué sintieron, qué pensaron, cómo reaccionan a este ejercicio que estamos haciendo con esta obra, con Las Bestias Invisibles. Bueno, hacer esta obra es importante por las mismas razones por las cuales es importante hacer arte en cualquier momento de la historia de la humanidad, porque hay la necesidad de expresar algo, en este caso concreto hablar acerca de los miedos, que es un tema muy pertinente en este momento y porque como los teatros están cerrados, pues tenemos que encontrar nuevas formas de contactarnos con el público, de adaptarnos, de poder llevar ese mensaje y este es el resultado de ese ejercicio de encontrar nuevos caminos. Bueno, y este formato de radioteatro o de podcast es un formato que no es nuevo, ya lleva mucho tiempo en el mercado, tal vez no es tan popular en Colombia, aunque yo creo que se va a popularizar bastante y cumple con ese cometido, cumple con ese cometido en ausencia de los teatros y de la posibilidad de que el público pueda entrar en contacto directamente con esta forma de arte efímero, que es algo que esperamos que podamos volver a recuperar porque es irreemplazable. De todas maneras, yo creo que este formato de podcast o de radioteatro puede cumplir con el objetivo de llevar la historia, de conectarnos con las emociones y con la mente del espectador para lograr compartirles esta historia y quizás hacer que algo pase en sus emociones, en sus decisiones, en su forma de ver la vida. Al igual que hicimos toda la producción, de manera previa tuvimos... Bueno, nosotros cuando esto todavía estaba planeado para hacerse en teatro, alcanzamos a hacer una lectura presencial, pero luego cuando ya entramos en cuarentena, pues rápidamente Mauricio, nuestro director, dijo no, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya y entonces empezamos a hacer lecturas virtuales a través de las distintas plataformas que todos estamos utilizando hoy en día y se empezó a reflexionar acerca de la importancia de la obra, de hacer todo este trabajo de mesa, de analizar cada una de las escenas. Tuvimos sesiones individuales donde cada uno podía empezar como a discutir su personaje y ver qué tipo de cosas podíamos encontrar. Después hacíamos unas lecturas colectivas ya con este trabajo hecho para ir avanzando, para ver cómo esa realimentación entre unos y otros servía para ir encontrando nuevas cosas y finalmente cada uno desde su casa grababa su parte y hay un equipo técnico maravilloso que está ensamblando, poniendo todas las fichas del rompecabezas juntas. Hombre, pues muchas gracias, muchas gracias por esta invitación para poder compartir estos minutos con toda la gente que está viendo en este momento, Carlos Ochoa, pues les mando un abrazo virtual que ojalá muy pronto nos podamos encontrar y que en tiempos tan inciertos como estos logremos encontrar lo bueno, logremos saber qué podemos aprender para que todos tengamos una vida más satisfactoria y mayor bienestar para todos. Les mando un abrazo muy grande.